Hola a todos y bienvenidos a DressPKMN Bueno, estoy aquí en los cuarteles del Team Boyd De la parte número 16 ya de mi Pokémon Saif Os enseño rápidamente el equipo Tenemos aquí al Weirlypid al 27 Braxen al 31 Matslax al 29 Driplim al 31 Y Aron al 29 Vale, recordad que Aron evolucionó al level 22 Pero el otro al 32 Pero el otro tengo que subir Más de nivel en fin Vamos a seguir luchando contra los amigos estos Soldaditos de Shihara Habrá que ir con esto Ya sabéis que todos tienen el mismo texto básico De ¿Qué estás haciendo aquí? Hay un intruso Así que bueno, otro Solara A ver tú que tienes los Pokémon Toxicroak No me gusta mucho Toxicroak La verdad Un tipo Veneno Lucha Bastante random Veneno Lucha Vamos a sacar la Driplim Vamos a ver aquello que me puedo hacer Pero como la sombra Va por Contoneo Qué chorizo Vale, pues esto no me gusta ni un pelo Pero bueno No me gusta ni un pelo Que nada Contoneo Pero bueno Está al nivel 34 Mierda Tiene golpe bajo El desgraciado Pues estoy jodido Estoy en la Shiat Con aquel que diga Vale Voy a la sombra Al menos se lo come ¿Cómo le counteo con el golpe bajo? O sea, va a ir a por golpe bajo Vale ¿Cuántos golpe bajos hay? Vale, voy a hacer una cosa Vale Mood bomb Vale, va por golpe bajo Vamos con Cicorrayo ahora Vale Menos mal que me lo he podido hacer así Pero por esta debilidad a favor Perfecto Menos mal porque Menos mal porque el golpe bajo Ese me hubiese puesto en problemas En fin Nivel 28 para este Otro nivelito más Ah, Venoshock Esto es Esto es Esto es carga tóxica Es especial Hombre, si Rido me sirve Persecución no me sirve para nada Así que bueno Vamos a ponerle carga tóxica A ver Este también 439 Y este también Al menos se me ha dado bastante nivel Cacto Vamos a Sí, vamos a ir contigo Vamos a ir con Picoteo Ya que estamos Nivel 28 Por dos pelos se ha subido de nivel Pero bueno Vamos a ver si lo podemos subir Al nivel 29 ahora Vale Al ataque arena Me va a dejar la precisión Pero bueno Un picoteo No creo que Por 4 debilidad Más estapa a favor Creo que lo tendría que reventar No lo he reventado Por la diferencia de niveles Vale Hace arraigo Perfecto No importa No importa porque va a morir ahora Así que Perfecto Fácil Sencillo Y para todos O sea Me ha permitido Al menos ganar Algo de experiencia Muy necesaria La verdad Muy muy necesaria Así que bueno No ha estado mal La experiencia de este tío Aunque macho Cada vez se ponen Más complicados Venga Vamos a luchar Contra ti ahora Y vamos a ver Tú que tienes Team Boy Otra recluta Otros 3 Pokémon Para ellos Es un Lepard Vale No, no Sí, sí Te puedo dejar A ti ahora que lo pienso Vamos con picoteo Para hacer filagarras Eso se va a subir Al ataque Y la precisión Que le voy a hacer Si es el movimiento Este de quinta generación Aunque se suba Al ataque Y la precisión No me acaba de gustar Demasiado A ver si le puedo Meter otro picoteo Vale Hace persecución Vale Perfecto Otro picoteo Y este Lepard muerto Se está poniendo Las pilas El Whirlipit En este capítulo Quiere evolucionar Quiere evolucionar Quiere evolucionar En el 30 El Whirlipit A Scolipit Pero bueno Golbat Hostia Golbat es una putada Pero bueno En principio Mi querido Aaron Va a poder darme una cuenta De él Aunque me va a costar un poco Vale Saca un Golbat Mira el 34 Madre mía Vale Si rayo confuso Me puedes hacer todos los rayos confusos Que puedas Pero no Pero no me vas a poder hacer nada Cabeza hierro Vale Perfecto Crítico Vale Vamos a ver ahora El aire afilado El aire afilado no me gusta mucho Pero como podéis ver No me quita mucho Vale Me quito la confusión Vamos con cabeza hierro O sea que suerte estoy teniendo ahí Vale Vamos con otro cabeza hierro Vale Que maníaco Hacerme el rayo confuso Es una putada Como una casa Pero bueno Ahora seguro que me pego a mi mismo Con la suerte que tengo Con la suerte que tengo Pero bueno Bueno Pues no A ver Cabeza hierro Vale Pues ya está Bastante bien la verdad Bastante bien Porque esto me dará 1245 Perfecto Watcho Vamos a ir contigo Por decir que Watcho no será muy complicado Y por cierto Este no sé a qué nivel evoluciona A ver si con un poco de suerte Evoluciona al nivel 30 ya Porque Es con golpe cuerpo Vale Me hace super diente Ah no Es hiper conmigo Un golpe cuerpo Aunque con Mutlack Siempre voy detrás Vale Lo ha fallado Perfecto Otro golpe cuerpo Vale Paralizado Ahora iré yo primero Supongo Sí Perfecto Vale Pues este Watcho Debilidadísimo Me ha hecho menos mal Porque A decir autoestima Sí muy bien Pero bueno Da igual No subiré de nivel Pero bueno Me quedaré poquito Vale Otro Pokémon más vencido Y ya está Vale Pues ya está Lo que sí que voy a hacer Es irme a curar Aunque mirad todo lo que tengo que hacer Para irme a curar A ver Es que macho Es que con el poco dinero Que me dan Los combates Estoy un poco Estoy un poco fastidiado A ver Vamos a ir por aquí Salimos por aquí Vamos a volver aquí Venga Vamos a entrar aquí Cúramelos Que no tengo todo el día Vale Perfecto Muy bien Los Tailand Subamos arriba A ver Vamos a ver Por aquí Vamos aquí a la derecha Y nada Primera fase Superada Segunda fase Ahora que cuantos más entrenadores haya Mejores Que lo necesito Lo necesito como agua de mayo Vale Por ahí Por aquí Y volvemos a subir A ver que hay por aquí arriba Dice que Vale Sí Nos dice exactamente lo mismo Y vamos a saber A ver esta que tiene A ver esta que tiene Porque necesito evolucionar Los tres Pokémon Por favor Dos Pokémon Vale Triabanan En lugar de Trevenant Triabanan Está mal escrito Vaya con el Trivenant En fin Oh No me gusta ni un pelo esto No me gusta ni un pelo esto Me lo ha drenado A ver cuánto le quito yo Vale ¿Cómo le he podido quitar Tampoco con el picoteo? Si lo que voy a hacer Es cambiarlo Y voy a meter al A este En principio Es un Trevenant No me tendría que ser Muy complicado Más de vencer Pero bueno Tiene Finta El desgraciado Está al nivel 34 El pobre Finta es una putada Ojo que me puede armar Le tendría que haber hecho Vendetta Quizás Pero bueno Ataco yo antes Aunque ahora Me lo va a reventar Me lo va a reventar Me lo va a reventar Porque no creo Que lo aguante No creo que lo aguante Ni para atrás Efectivamente no lo ha aguantado Lo único que eso sí Ahora supongo Que lo voy a poder hospedar Con este Y vamos ahí con Vamos a hacerle Un Vamos con la nitrocarga Di que sí Vamos con la bonita Nitrocarga A ver si me aprende Lanza ya más ya O algo más potente Porque fuera Vale Me subo la velocidad No pasa nada Vale Trevenant a freír espárragos 604 Es que tampoco da Demasiada experiencia Gurgist Te voy a dejar Aunque no es la mejor opción Te voy a dejar Te voy a dejar Estás a nivel 34 Gurgist Vamos con girofuego Tiene sombra vil Tiene sombra vil Eso no me gusta Vale Menos mal Que no me ha quitado demasiado Vamos con girofuego Vale Esto lo va a atrapar En el vórtice Ahí estamos Le voy a quitar Un pelín más Ahí está Vamos con Vale Otra sombra vil Pero lo tendría que contar Bastante bien Ah Mi Gurgist De Pokémon De Pokémon De Pokémon Un bone Que recuerdos A ver si esto Pues esto le ha quitado menos Pero bueno Sigue atrapada En el girofuego Sigue atrapada En el girofuego Lo que voy a hacer Es intentar hacer Un cambio táctico Visto que voy a ir a curar Simplemente para repartir La experiencia Entre los dos Me interesa Joder macho Es que Es que tampoco es demasiado O sea O sea Solo tiene sombra vil Vale Punto tóxico Envenenado Vale Le hiero el veneno Un picoteo Vale Pues esto seguro Que lo revienta Repartirá la experiencia Entre los dos Y ya está Picoteo Y a freír Esparragos Burguist Como veis 630 Es que da muy poca experiencia Tío Da muy poquita experiencia Tío Si hubiese tenido Otro Pokémon más Estaría En fin Me curo fuera de cámara Y ahora vengo Vale Pues ya estoy aquí Vamos a ver Que nos encontramos ahora Vale Menos mal Que hay más combates Es que necesito Tanto subir de nivel O sea Me va bien calla Muchísimos combates Hay todos los combates Que no había en el juego Pero Pero necesito subir Es que ya están En el nivel 34 Hipodum Nivel 34 Hostias Vale Mete la tormenta Arena Esto no me gusta Ni un pelo Vamos con Chirrido Oh Vas a por excavar Vas a por excavar Pues te voy a hacer una cosa Para que no me puedas tocar Vale Pues vamos con esto Hace excavar No me afecta Que la tormenta arena Me está tocando las nariz Triturar mierda Tendría que haber hecho Vendetta Tendría que haber hecho Vendetta Tendría que haber hecho Vendetta Con Vendetta Lo reventaba Igual Me va a matar ahora Ahora me lo mata Ah La detonación La detonación Viene bien La detonación Viene muy bien En este caso Y voy a sacar Al todoterreno Aquí Que es este Vamos con golpe cuerpo Tormenta arena ¿En serio? Tanto quita Vale Paralizado Perfecto Esto me da una ventaja Táctica A ver La tormenta arena Me está tocando Las narizillas Vale Vas a por excavar Mierda Si no me salen las narices Que me lo mates A ver si Oh Estoy atrapado La tormenta arena No puedo Me lo voy a comer El excavar Pues macho Puñetero Es mi podón Pues vamos a ver Si contigo Te puedo reventar A ver Simplemente será Un de este Con pico Perfecto Y vale Y podón debilitado Me ha destrozado Todo el equipo Pero por fin Subes al nivel 30 Subes al nivel 30 Que esto me viene de lujo Y me hacemos al Timbal Grun Con lo cual Me va a dar dinero Vale Y por fin Ahora aquí El Wirlipid Deja de ser estúpido Y actualiza En el capítulo siguiente Y se transforma En un buen Scolipid Muy necesario Este Scolipid Muy necesaria Esta evolución Porque este me dará Un aumento suculento De stats Scolipid es un buen Pokémon Un bicho veneno Así que bueno Vale Perfecto Pues ahí tenéis Scolipid Y ya está Ahora lo que sí que haré Este Es el siguiente Que tiene que subir De nivel Todo lo que se pueda Vale Otra vez a curarme Es que mirad Mirad lo que tengo que hacer Cada vez Que tengo que irme a curar Es más pesado Que yo que sé O sea Aquí podría haber puesto algo Pero No me voy a quejar Porque me está dando Entrenadores Y necesito Es que necesito Ahora el siguiente Que necesito Es al otro Que me suba a Arion Y necesitaría Un sexto Pokémon Que no tengo ninguno Pero es que no sé Es que Si el otro evoluciona a Arion Y el Mootlax Por casualidad Evoluciona al nivel 30 Snorlax Sería de lujo Que por cierto Mootlax evoluciona a Snorlax Por felicidad Creo Creo que evolucionaba Por felicidad No me acuerdo Pero Pero no entiendo Por qué no evoluciona En el juego este Es que iría con un Mootlax A ver Quieras que no aguanta Pero necesitaría Un Snorlax ya O sea Snorlax sería lo ideal Lo más ideal Para todo Pero bueno Vale Perfecto Vayamos a subir por aquí Vamos a volver a pasar aquí Y creo que había Otro repluto aquí Bueno hay dos más Vale O sea Perfecto Ahora el siguiente objetivo Es evolucionar en cuanto pueda Al amigo este Al menos poniéndolo el primero Vale Un McDiena Vale Vamos con ese Está al nivel 34 Ojo Es que aún así Me fastidian a niveles Es que es Brutal Vamos con Scolipid Que ahora parece evolucionado A ver A ver Scolipid lo tendría que aguantar Vale Va por controlado Lo ha fallado Vamos con un picoteo Vale Perfecto Lo hostreo Eso está bien Esperad al McDiena Y mirad Mirad Ahora ya empiezo Ya empiezo a hacer daño Ya empiezo a hacer daño considerable Vale Me subo el ataque Esto no me hace mucha gracia Me deja confuso Pero bueno Vale Oh Y tengo impulso Buah Freer Espárragos Este Pokémon es la hostia ahora Tengo impulso de habilidad Picoteo Freer Espárragos El McDiena De las narices Lo único que El hecho que ese confuso No me acaba de gustar Lo voy a tener que cambiar Vale 465 Nasliff Eh No lo voy a cambiar Simplemente para resetearle El de este Y para repartir Aunque sean 200 de experiencia Algo es algo Pero no Nasliff Nivel 34 Me río bastante En el Nasliff Vamos a volver aquí con este Y vamos a hacer Otro switch Otro voltio cambio Vale Me da igual Esto no me quedaría demasiado vida ¿Por qué no se me activó La habilidad de impulso? No lo entiendo Pero bueno Esto es por 4 Adiós al Nasliff Eso ya podía ser un shift Que me des algo más de experiencia Hombre 513 Pensaba que daría menos experiencia La verdad Para ser un Nasliff Pensaba que daría mucho menos experiencia Pero bueno Es que en cuanto tenga el Iron En cuanto tenga el Iron Va a ser la real hostia En ese sentido Vale Pues vamos a ver Un Pokémon para ti Un Nido Queen Joder Otro Nido Queen Contra estos la verdad No tengo la verdad Mucha opción No sabéis De Cabeza Hierro Vale Además es Superdiente Esto sí La mitad de la vida afuera Pero vamos con Cabeza Hierro Venga pequeño Hazle algo Joder Lo tengo que cambiar Lo tengo que cambiar Lo único que no tengo El toque tóxico ahora Vale Doble patada Me quita mucho Vamos con Chirrido Le voy a bajar Superdiente Es una putada Speed Boost Y vamos con Picoteo Volte cuerpo Es un Nido Queen Es un Nido Queen Pocabroma Tampoco tengo demasiado Contra este Vamos con Payback Picotazo venenoso Vamos con Esto le arre Es mierda El punto tóxico No pasa nada Porque Pico venenoso Esto viene bien La vendetta viene bien Vale Pues Nido Queen debilitado 727 Subo al nivel 30 Ya le quedan dos niveles Para evolucionar Otros 727 Y se terminó esto Vale Pues bueno Un nivelito más Cada nivel Ya sabéis que aquí lo celebro Cada nivel que haya Pero bueno Objeto por aquí Una perla grande Y lo que voy a hacer Por cierto Por ahí arriba No he visto lo que había Vale no hay nada Lo que voy a hacer Es inmacular fuera de cámara Y ahora vengo Vale pues ya estoy aquí Permitidme que voy a hacer Un save rápido A ver si me va a pasar Algo Y vamos a ir a contra estos Que aquí están estos Dice un niño ¿Qué estás haciendo aquí? Ey No ese es el niño Que venció al jefe Deberíamos enseñar A este niño Una lección Es imposible Que nos venzas A los tres No me jodas Que tengo Tres combates seguidos Bueno No sé si es uno Contra uno Looks right Vale No me gusta ni un pelo esto No me gustan los seres Que está tomando A ver están en el 34 Pero no sé De tipo tierra En fin Voy a quitarle la intimidación Y vamos a ver Que me hace Chispa Pero tendría que montar bien Hostias No me gusta ni un pelo Esto de la chispa ¿Quién tiene más ataque especial? Es que 49 defensa 51 68 34 68 Vamos a cambiarlo Porque lo que pegue por esta Es que no me puedo permitir Perder un Pokémon Vale Va por Mordisco Bien Perfecto Esto no me quitará mucho Vamos con Cola Veneno Vale Lo expereo Es que un Looks right Contra el Looks right No tengo nada que hacer Vale Va por Contoneo Esto me viene bien Porque además Lo expereo Pero Fua Vale Si Me subo la velocidad Pero espero Espero arrearle Necesito arrearle Necesito arrearle mucho ahora La estoy jugando Vale Cola Veneno Y revientalo por favor Y que se termine el combate Y a Ixopacto En serio tío En serio tío Mierda Mierda Vale Como igualmente me va a reventar Como igualmente me va a reventar Lo que voy a hacer ahora Necesito revivir a este tío Prefiero perder al Munchlax Vale Va por Chispa Pero prefiero perder al Munchlax Y esto Y vale Tiene Contoneo Lo que puedo sacar con este Una Chispa Lo tendría que resistir bien Joder Joder macho Una si Pero Vale Lux la he debilitado Macho Es que Si la De esta experiencia Estoy fastidiado Dice Como es posible Pues no se Vale Otro combate Son tres seguidos A ver este ahora Que tiene Crova Espérate Esto me puede A ver Afilado Esto no quita mucho Vale Si va por cabeza de hierro Si va por ir afilado Todo el rato Vale Lo que voy a hacer Es dejarlo así Y tengo super pociones A man salva Con lo cual Por aquí una Vale Perfecto Me voy a aprovechar Para recuperar Porque no tiene nada Para vencerme Vale Si rayo confuso Todo lo que quieras Pero no me puedes tocar Vale Voy a utilizar un revivir En este Vale El afilado No pasa nada Y otra super poción En este Vale Ya tengo el equipo recuperado Vale Sigue con el El afilado Y vamos con el Vale Venga Confuso Vale Me lloro a mi mismo No pasa nada El afilado Si Vale Me quito la confusión Eso está bien Porque necesito curarme ahora Otra vez Vale El afilado Ya está Que manía con utilizar El puñetero Rayo confuso Estoy jodido Con el rayo confuso Vale Cabeza de hierro Perfecto Macho Se ha cepillado Al crobat El solo Se ha cepillado Al crobat El solo Y lo más importante Me ha permitido Recuperarme al equipo Vale Pues vamos contra el último Y vamos a ver ahora Es el último Que por cierto Menos mal que me ha metido No vale Excadrill Fuck Este es rápido Cuando tengo al otro Lo que voy a hacer Es sacar a este Irá por un movimiento Tipo tierra Seguramente No tío No Avalancha no Por favor Avalancha no Fuck Y encima crítico Además me hace Fuck Fuck Vamos con girofuego Este me va a follar Este me va a follar No tengo nada contra él No tengo nada contra él Me va a follar Surf Vale He hecho filagarras Pero esto me da una oportunidad Vale No me da ni una oportunidad Ni mierdas Eso es lo que es esto Encima este tío Es más rápido que yo Vamos con otro surf Mételo un crítico Por favor Cuchillada Es que no tengo nada No puedo hacer nada Y aquí está mi final Bueno espérate 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 Voy a intentar hacer una cosa Oh Va por taladradora Y me protege la robustez No Me tengo que curar a saco Con este Esperar Poco que quizás Tenga una oportunidad Cuchillada Vale No me está quitando mucho Vale Le tengo que destrozar La precisión Afilagarras Hace Mira Pero afilagarras Se sube la precisión Vale Empieza a bajar Y ahora Me la estoy jugando mucho Pero necesito Curarme a este Y revivir a otro Vale Vale Creo que tengo La oportunidad Creo que tengo una oportunidad Pero me la estoy jugando muchísimo Va a revivirte a ti Avalanchan Vale Perfecto Vamos a seguirle Destrozando la precisión Vale Vamos siguiéndole Destrozándole la precisión más Vale Perfecto Ya tiene la precisión Por los suelos Espérate Que me lo puedo vencer Con este Y me lo he vencido Macho Joder con Aaron Joder con Aaron Se ha vencido Al escadril Vale Nivel 32 Para el otro Bueno no está mal Y vencemos al Team Boyd Grunt Que madre mía Lo que me esperaba Dice Reportaremos esto a Xenu Lo pagarás Y aquí aparece el de este Y dice Tony ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cómo astraste? Dice ¿Qué? Que el Team Boyd Llegaron a Light Island Y robaron el cristal Ya lo veo Entonces tú y Lori Vinisteis a rescatarme Y a mí y al cristal Entonces es por ello Que me examinaron Y me cogieron una muestra De ADN Supongo que mi condición Les ayuda en su plan Lo siento mucho Todo lo único que he hecho Ha sido hacerme capturar Por estos tíos Dice ¿Verdad me perdonas Tony? Entonces que ahora Dice Le diste vuelta a las Pokeballs Que esos Esos Grunts Dejaron Muchas gracias Vamos Vamos a ayudar a Lori No tenemos tiempo que perder Vale Pues perfecto MT21 Que contiene frustración ¿En serio frustración? Pues sí Estoy frustrado Por la MT Que me han arreado En fin Vale Vamos a bajar aquí Como podéis ver Ya me dejan pasar Como Pedro por su casa Los he vencido a todos Y nada En principio Lo que vamos a hacer Es Esto hay que bajar por aquí Es que mirad Es que hay otro Hay otro piso A ver No voy a quejar Lo único que el objetivo Es evolucionar En cuanto pueda Al Aron Al Aron Al Aron Vale Pues el siguiente capítulo Lo tenemos que ir ahí Por la izquierda Yo lo dejaré por aquí En fin Necesitaría que Mootslags Al menos llegase al nivel 30 También Pero bueno Lo dejo por aquí Espero que os haya gustado este vídeo Ya sabéis Darle like Y nos vemos En la siguiente parte De mi guía De Pokémon Saif Hasta la próxima Adiós